Diario El Periódico fue fundado en 1996 y logró un tiraje de 30.000 ejemplares. Se caracterizó por su periodismo investigativo que destapó casos de corrupción en el Estado. Eso llevó a una larga trayectoria de persecución que culminó con su cierre durante la administración de Alejandro Yamatey. No sabíamos qué nos deparaba el próximo día después de una publicación que sabíamos que no les iba a gustar al gobierno de turno. Después de más de 25 años de publicarse diariamente, se vio obligado a cerrar por dos razones. Una es que fabricaron un caso en contra de mi papá, José Rubén Zamora, que lo lleva a prisión. Una vez mi papá estaba en prisión, amenazaron aún más a los anunciantes. Eso hizo que el periódico ya no tuviera recursos financieros para seguir. Era un equipo de 160 personas. Para diciembre de ese año, el equipo era de 30, pero además le abrieron casos a 10 de los periodistas que quedaban. Una criminalización que los obligó a abandonar el país para evitar ser encarcelados. Salí de Guatemala el segundo día después de que me criminalizó un juez. Decidió aceptar la petición de una fiscal que aseguraba que nosotros estábamos obstruyendo la justicia en el caso de José Rubén Zamora. Según el Observatorio de Periodistas, de 2020 a la fecha se reporta el asesinato de cinco comunicadores sin relación a el periódico. Sus casos están siendo investigados, pero el Ministerio Público no ha confirmado los avances y si los ataques están relacionados a su trabajo. El encarcelamiento de mi papá tenía objetivos muy claros. Mandarle un mensaje a todos los periodistas en Guatemala que iban a ir por quien ellos quisieran. La última publicación del periódico fue el 15 de mayo de 2023, mientras su fundador, José Rubén Zamora, enfrenta dos procesos penales. La Organización de Naciones Unidas manifestó su preocupación porque el proceso contra Zamora cree un efecto amedrentador en otros periodistas guatemaltecos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.